Que suene fuerte en la banda para cantarle a un señor Tabasqueño 100% y amigo de la nación Gallo con muchas agallas, Manuel López Obrador En dos sexenios pasados nos robaron la nación La tercera es la vencida, seguro dice Obrador Los hijos de don Cipriano tendrán que decir adiós Esos hijos de Cipriano, junto con los panaderos La masa juntos batieron, para hacer trampa al señor Pero ahora si ganaremos, seguro dice Obrador Yo soy el gallo tabasqueño, que se pasea en la nación Pa' darle fe y esperanza, a esa gente como yo Que a México tanto quiere, y lo quiere ver mejor Que vuelva a sonar la banda, cuando hablo llegue al poder Notaremos un cambiazo, todos lo vamos a ver Usted es nuestra esperanza, no nos defraude Manuel Que vivan los mexicanos, que están en el extranjero Hijos de nuestra nación, el cambio todos haremos Con el cambio que ya viene, aquí estaremos mejor Ya me voy, ya me despido, ya le cante a un señorón No te me rajen mi gallo, es el último estirón Hay que desterrar los buitres, que se comen la nación